Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy tengo un video que la verdad es que ya tiene como mil años que se los debo. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de los maquillajes de Miku, Mikusita bebé, Miku Cosmetics. Como pueden ver mi paleta ya está usada, entonces la verdad es que la usé desde que me llegó porque quería probarla. Y pues les mostré unas historias en Instagram, me dijeron si hacemos un video, bla 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 bla. Entonces el día de hoy, como podrán ver, pues no traigo como así maquillaje mucho. Debí haber traído mis lentes de contacto porque no voy a ver nada cuando me quite estos. Pero bueno, quiero empezar enseñándoles como todo lo que yo tengo de Miku. Bueno, las cuatro cremas mate que ella sacó, están aquí. Tengo una de sus tintas, la verdad es que sus tintas yo las probé hace como dos años más o menos, un poquito más, cuando nos conocimos en persona. Ella nos dio unas tintas a Yanayami y desde ahí las probé. Vamos a empezar con las cremas mate. De las cremas mate, la verdad es que hay un solo color que yo no he podido usar porque me lo he puesto y siento que me veo súper, súper rara. Y ese color es el color corteza. Pero, hijo, ahora que veo el color corteza se parece un poco al color de mis cejas. Tal vez lo puedo usar para mis cejas. ¿Qué pensaría Miku de eso? Esas cejas necesitan ser pintadas. Bueno, les voy a enseñar. Es un color café. Ahorita me los voy a poner aquí y se los enseño. Nada más dispensarán mis brazos de macho. Pero me los voy a poner aquí y ahorita se los enseño. ¿Cómo hace Kylie Jenner para que le queden tan perfectos sus swatches? Miren, este es el primer color. La verdad es que es un color que le he visto a mucha gente. Se le ve muy padre. Pero en mí no. Me hace ver como súper malvada. Así como ruda. Le voy a pegar a alguien. El siguiente color es Dahlia. Y este color me gusta mucho. Miren, es un color como... Pues, ¿qué será? Como ladrillo oscuro. Mis swatches están pésimos. Este es el segundo color. Y luego vienen mis dos colores favoritos que uso todos los días. Que es el color Sakura y el color Rose Finch. Rose Finch es un color que me gusta mucho. Y uso cuando quiero verme como un poco más como... Con vida como más alegre. Este es... ¡Volteate brazo! El tercero es el color Rose Finch. Y es mi color favorito de todos. Está todo muguroso porque lo uso... O sea, es el que traigo en mi bolsa siempre. Y la verdad es que siempre lo traigo en cajita. Porque las cajitas están súper bonitas. Y siento feo quitárselas y tirarlas. Porque yo sé que me puso mucho esfuerzo. Ella, si no lo sabían, ella hizo toda su línea de maquillaje. Ella diseñó las cajas. Ella, pues yo qué sé, diseñó todo. Lo armó todo. Hizo los productos. Entonces ha puesto como todo su corazón y su alma en estos productos. Que, bueno, ahorita platicamos de la paleta. Y el último color es el color Sakura. Sakura está súper bonito. Es un color más como... Yo creo que es como rosa moradito. No lo sé. Este color, la verdad es que es el color de mis labios. Cuando me lo pongo, no se nota así muchísimo. Entonces me gusta, pues cuando me levanto y en pijama voy al mercado. Pero no verme como tan, tan, tan. Ni maquillada, ni desmaquillada. Es que me tengo que voltear el brazo. Como que me lo hice en un marco. Este. Este es el color Sakura y me gusta mucho porque se parece mucho al color de mis labios. Miren, me voy a poner tantito Sakura para que vean cómo se ve. Está muy cool. No me quise poner mucho porque me quiero poner otro color encima. Pero vean cómo en realidad no hace como... O sea, tanta diferencia de que digan... Ay, eres súper maquillada. Pero sí se nota como que le da un poquito de vida a mis labios. Y me gusta. Lo siguiente es la tinta. Yo tengo la tinta color cereza. Y hay otra tinta que es color crocella. Esta es la tinta color cereza. Y la verdad es que las coreanas pues lo usan. Y como que se echan un poquito en los labios. Y luego se hacen así. Y se les ve súper poquito. Yo no soy así. Yo no la uso como las coreanas. Yo me la paro toda. Lo siguiente, mi cosa favorita es... Esta es una pomada para cejas. La mía es en color choco. Es un color que creo que me va. Yo ahorita se me ven un poquito las cejas. Porque tengo una tinta de Toothouse. Que es de esas tintas que te pones. Y te dejas como una hora y después te despegas. Y como que te deja... Como si te pusieran un tinte. Entonces me la pongo. Porque la verdad es que mis cejas son súper claritas. Tengo bien poquitas. Y me ven y me veo como súper parada cuando no tengo nada aquí. Porque parece que yo no tengo cejas. Este es uno de mis productos favoritos. Lo uso todos los días. Entonces la sacan. Y ya le quitan como el exceso de producto. Eso lo aprendí en los tutoriales de maquillaje. Ah, no es cierto. Y nada más me hago así. Y pues eso es todo para mis cejas. Me encanta. Lo uso todos los días. Ahora sí. Pasemos como a lo más interesante. Y donde voy a hacer un desorden. Que es la paleta. La paleta tiene diez colores. Entonces la verdad es que son colores. Siento que son como muy neutrales. Bonitos. Dispensen. Que la mía está toda súper mugrosa. No sé. Ahí se ve cómo está. Pero es que les juro que sí la he usado. Desde que me llegó dije. Voy a hacer un esfuerzo. Por aprender a ponerme las sombras. Así es que. Traigo de estas toallitas. De estas de algodoncito. Porque. Soy muy mala con las sombras. Y justo para eso. Tengo el agua micelar de Miku. Que el agua micelar. Esto es para que. Yo la uso. Para limpiarme el maquillaje. Y ya que te limpias de maquillaje. Después te echas sobre en algodón. Y te vuelves a pasar así. Y aquí dice que. Limpias. Te maquillas. Relanjas. Madreja. Cometa. Conéctrica. Y equilibrada. El pH. Este agua micelar. Cuesta a 100 pesos. Y tiene versión. Verde. Que es para piel normal. Y versión rosa. Que es para piel. Sensible. Yo no tengo la piel sensible. Tengo como un cartón. Así es que la piel normal. Me sirve. Y les digo que. Huele delicioso. Como a. Limoncito. No lo sé. Me voy a hacer el swatch. De las sombras aquí. Para que los vean. Vamos a empezar. Este es el color. Calamarda. Que aparte. Todos los colores de la paleta. Son de gatitos. Que han adoptado en su familia. Entonces está súper bonito eso. Todas mis sombras se llamarían Jaro. Porque solo va Jaro. Entonces está la mala. Chica. Así en orden. Luego está Priscila. Que es este como. Como barato. Cobre. Luego el capel escopito. Y después me sale el teca. Mimosa. Este azulito que me gusta mucho. Que es osita. Luego está el Fuji. Que es este. Panchita. Que es este. Y la otra que es el negro. Y prevecito. Que es el color más blanco. Pues eso de tardar mucho en el maquillaje no. Me voy a poner. A ver si me veo amigos. Vamos a ponerme las sombras. Super close up. Me voy a poner esta como de base. Y luego. Voy a ponerme la doradita. Yo creo. Ustedes saben que. Soy tan mala. Que agarro. Esta brocha. Como si fuera un pinazo. Deciente. Que tal. Y ahora me voy a poner. La roja. Que atrevida o no. Oigan. Recuerden que yo soy. Muy. Muy mala para el maquillaje. Así es que por favor. Tenganme como. Paciencia. O sea. No vayan a decir. Así no se pone unir. Eso no se hace unir. Porque yo sé. Yo soy muy mala para esto. Y saben que. El problema es que nunca sé. Qué hacer aquí. O sea. Siento que tengo miedo. Super chiquito. Lo bueno de esto. Es que si algo les va a venir mal. Vean como esto. Tadán. Ahora viene. La. Máscara. Vean como. Mis pestañas. Casi no se ven. Sin pestañas. Con máscara de pestañas. Además de que yo. Basta. 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 Además de que yo no acostumbro a ponerme pestañas postizas. Porque me incomodan un montón. Me voy a poner. Ahorita. Ahorita les enseño el otro ojo y cómo termino. Pero mientras me voy a poner. Rose. Es que el otro miren. La diferencia. Este es más natural y este es más rocioso. Por eso me gusta. Es como que te hace ver feliz. Ven como me veo súper diferente. Ahorita vuelvo. Pedacitos de kimchi. Esto es como que ve. Miren. La verdad es que. Creo que no está tan mal. Vean la diferencia de mis pestañas. O sea. No quedó tan horrible. Siento. La verdad es que no es porque yo quiero mucho a Miku. Y estoy muy orgullosa de ella y su canal. Y de sus productos. Pero son productos que en realidad me gustan mucho. Que uso todos los días. La máscara de pestañas. Y la puma para las cejas. Son mi top. Mi top. Los amo. Los uso todos los días. Me encantan. El tóner me encanta para desmaquillarte. Así. Luego nada más quieres. Pues para desmaquillarte. Así como así. Porque aparte les digo que no uso tanto. Y luego para un low. Ahí me lo tragué. Uso este cooling spray de Sakura de Miniso. Que yo la verdad es que estoy esperando a que Miku saque su delineador. Y pues no sé. A lo mejor un polvo o una base o algo así. Les voy a contar algo. La verdad es que desde hace dos semanas ya tenemos a la venta los productos de Miku Cosmetics en Gangnam Kpop Café. En Gangnam Kpop Café es uno de sus puntos de venta aquí en Querétaro. De hecho es su primer punto de venta fuera de pues ella en México. Somos su primer punto de venta en la república. Así es que les voy a contar. Si ustedes quieren venir por su maquillaje. Estamos aquí los viernes, sábado y domingo. En la cafetería de 4 a 9 de la tarde. Pero yo sé que algunos dicen. Yo solo voy a ir al catargo como de visita. Y no voy a ir esos días. O me voy a comprar mi sonido aquí de ahí. Pero no puedo ir en esos días y en ese horario. Entonces. Para todos aquellos que no pueden venir viernes, sábado y domingo de 4 a 9 de la noche. Nuestra oficina está justo en el mismo edificio. Bueno, en la misma casa. Pero estamos en el primer piso. Si ustedes quieren algo de Mico Cosmetics. Y es martes, miércoles o jueves. Normalmente estamos aquí de 10 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Si ustedes quieren venir en esos horarios. Por favor. Vengan. Si se puede avísenos ya sea por Twitter. O por Facebook. Ya sea en el mío de Don't Roll en Corea. De Gisela Yimba Converdín. O en el de Gangnam Kpop Café. Tenemos ahí la opción de Whatsapp. Nos pueden mandar un mensaje por Whatsapp. Y decir. Oye, yo quiero los productos de Miku. Pero solo puede ir el martes a las 12 del día. Pueden hacerlo. Y pues ya nosotros los recibimos aquí en la oficina. Para darles los productos que quieran. Todos los productos que les enseñé el día de hoy. Los tenemos aquí en la tienda. Aparte de eso. Tenemos obviamente el agua micelar. Que es para piel sensible. Tenemos la tinta color grosella. Y tenemos esta crema. Que es Titox. Y es una crema aclaradora. La verdad es que esta es una de las cosas más populares de Miku. Esta tiene un costo de 150 pesos. Y los precios que tenemos son los mismos que están en mikucosmetics.com. Como les digo. Nosotros somos un punto de venta. No somos revendedores. No se los vamos a dar más caros que lo que lo da Miku. Así es que. Pedacitos de kimchi. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que mis redes sociales se los voy a dejar aquí abajo. En la cajita de descripción. Me pueden seguir. Y si no están suscritos al canal. Suscríbanse. Así es que. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver un video nuevo. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el próximo video.